Bueno, les invito a todos los amigos a que lean nuestra página que voy a estar escribiendo. Vamos a estar escribiendo con Sandra, que es mi esposa, va a estar escribiendo conmigo esta página. Lo vamos a hacer con mucho amor y cariño y vamos a tratar de poner ahí todo el corazón y todo el conocimiento que nosotros tenemos para que ustedes puedan leer, que sea algo entretenido, algo que les traiga algo de información y principalmente que sea algo que les sirva para la vida de cada uno de ustedes en el día a día. Les invito a que lean nuestra página en Miami Diario.